Mañana le tengo la segunda parte de esta conversación con la presidenta municipal de Teodoro Yucan. Faltan 102 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Adán Barrón Elizalde presentó su registro dentro del proceso interno del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Esto como candidato a la presidencia municipal de Tultitlán, acompañado de los aspirantes a la planilla de síndicos y regidores, Adán Barrón reafirmó su compromiso con la militancia, señalando que a través del trabajo por las causas justas y el respeto a todas las ideologías, la suma de voluntades siempre genera los mejores resultados sociales. Con todo el apoyo por parte de la militancia del PRI y todos quienes integran el Comité Directivo Estatal y Municipal, Adán Barrón Elizalde buscará recuperar Tultitlán, que en estos momentos se encuentra gobernado por Morena. A través de sus redes sociales, Adán Barrón Elizalde agradeció a Mariana Ruiz y Axel Nava por el apoyo y acompañamiento brindado en este proceso de selección de candidatos. Faltan 102 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Cumple tus sueños y metas este año 2021 con Harmon Hall Cuacalco. Aprovecha este comienzo de año y conoce tu nivel de inglés sin costo alguno. Comunícate ahora mismo al 55 73 75 76 28 al 55 30 53 60 06. Piénsalo en inglés en Harmon Hall Cuacalco. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy.